¿Qué onda? Oigan, hoy voy a cocinar, yo no sé si el 100% de aquí, de la aldea, de la huerta, de la espiral de hierbas, de las líneas de los abs, de otros espacios de donde está... Ahí no sé cómo nombrarlo, pero es donde está haciendo la composta y así. Ahorita les voy a ir enseñando todo lo que voy a recolectar para la comida de hoy. Pero estoy muy emocionada con esto de la aldea, el poder así como cosechar mi comida y comer y ya van varias veces que me hago mis jugos verdes, que me hago mis ensaladas, cosas así. Y se siente tan bonito, o sea, nunca había comido de mi huerta y ¡guau! Así es que bueno, tijeritas, sombrero de huertera y un cesto bien asteri para empezar la colecta, ¡vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!